Muy buenos días de lunes, hoy es lunes, principio de semana, hoy podemos hacer tantas cosas, hoy podemos cambiar nuestra forma de pensar, hoy podemos ser diferentes, ayer, hoy es nuestra gran oportunidad, oigan, pónganle la vida, ¿ya vieron ese video del FOA? Está buenísimo, échale a su vida, mi nombre es Górez y a nombre de este gran equipo de trabajo, les damos la más cordial bienvenida, este es su programa Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina, hoy de verdad, platillos buenísimos, vamos a tener una crema de poblano y elote, también un lomo de cerdo a la mostaza y para terminar, unas peras con ricota a la ganela, rico en menú, ¿no? La verdad es que se trata de una receta aparte de deliciosa, bastante saludable y los ingredientes están muy sencillos, un poquito de aceite, cebolla, chilito poblano, que ya aquí ya vamos a tener peladito, desvenado y cortado en julianas, un poquito de elote, también si quieren ustedes desgranarlo y hervirlo un poquito en agua, también vamos a utilizar un poco de agua, leche, crema y además vamos a reservar un poco de elotes para la decoración y un poquito de queso Oaxaca, así de cebradito, bueno, un poquito de aceite en nuestra cacerola y aquí vamos a dorar nuestra cebollita. Está buena, ¿no? La cebolla se tiene que acitronar un poquito, a que agarre como que sea cristalina, ¿no? Y ahora vamos a agregar nuestros filitos poblanos. Estos yo les recomiendo que los hacen al comal, los pelen, los meten a su bolsita, ¿no? Que suben, los pelan, les quitan sus veñitas y los filetean. Le vamos a agregar el elote, elote blanco, elote amarillo, cacahuacincle, ¿a quién le gusta el cacahuacincle? Creo que es el más rico del mundo, ¿no? El elote cacahuacincle tiene un grano mucho más grande, sirve hasta para el pozole, muy rico. Bueno, y ahora sí vamos a poner a Nicole a trabajar. Entonces ya que está todo esto doradito, que ya agarró un saborcito, lo vamos a poner en nuestra licuadora. Ahora sí, lo vamos a poner a licuar con la leche. Ahí está. Ahora aquí aguas porque cuando está caliente las cosas, si se lo ponen a licuar, generalmente brincan. Entonces vamos a agarrar un trapo porque no vaya a ser. Entonces pónganle su trapito, para que si brinca, brinque al trapito. Y lo vamos a licuar. Mientras vamos a poner esto otra vez al fuego. Lo que se termina de licuar. Y ahí, bueno. Entonces ahora vamos a regresar esto al fuego a la misma cacerola. Y hay que dejar que hierva aguas porque esto ya tiene leche. Ahora le vamos a agregar un poco de crema. Yo aquí le voy a poner primero la mitad porque tampoco quiero que me quede muy espesa. Y sazonamos con sal y pimienta a que quede rico de delicioso. Y vamos a mezclar. Vamos a poner aquí al centro un poquito de granos de elote. Y le vamos a poner también un poquito de quesito Oaxaca, que ustedes pueden tener de cebradito o bien en cubitos, como lo prefieran. Entonces vamos a ponerle también un poquito de queso. Ahí, sácanse el aguacatito, ¿no? ¿Sí o no? Aguacatito. Y... ¡Ándale! Ahora sí queda el chicharrón. ¡Mike! Ahora sí te toca el chicharrón. Sin albur. ¡Es lunes! No me hagas... ¿Ves? Por tu culpa. Ah, ¿verdad? Bueno, pues ya dejen que hierva aquí el rollo. Y ya que tome un hervor, ya pueden servir su sopita a que quede bien guisadito. Bien rico. Y ¿saben qué también? Si no, chicharrón también con totopitos, ¿no? Unos totopitos le quedarían sabrosos. Y con eso, ¿qué creen? Nos vamos a un corte. Regresamos. No se vayan que hay un lomo de cerdo a la mostaza de chuparse los dedos. Y aparte, regalado de hacer. Así que, regresamos. No te vayas.